correspondiendo a la correspondiente a la número 246, dejando contancia la presencia del tribunal en su conformación de origen, esto es con la presencia de la magistrada Chahín, guía remota, de la magistrada Guggen, independencia del Centro de Justicia, magistrado González Yocampo, presenciales en la sala de audiencia. Les voy a solicitar, como siempre entonces, a los intervinientes, por favor se individualicen para el debido registro. Fiscalía, buenos días. Muchas gracias, su señoría. Muy buenos días. Por el Ministerio Público comparecen, guía remota, el abogado Rodrigo Álvarez y los fiscales Jaime Retamal y Ximena Chong. Gracias. Buenos días, su señoría. Buenos días, su señoría. Por el Consejo de Defensa del Estado comparece el abogado Fernando Guerra Viles y la abogada Lupi Aguirre. Ambos por guía remota. Gracias. Servicios de puente interno. Buenos días, su señoría. Por el servicio de puente interno comparece la abogada Adriana Zúñiga Calderón y el abogado Manuel Navarrete Gómez, ambos vía remota. Gracias. Querellante, Ciudadano Inteligente y otros. Muy buenos días, su señoría. Por Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores y Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdivia y de Pesca San Juan comparece el abogado Nicolás. Gracias. Querellante, por Don Hugo Gutiérrez, buenos días. Buenos días, muchas gracias, su señoría. Por el querllante Hugo Gutiérrez Galvez comparece el abogado Felipe San Martín a través de vía remota. Gracias. Las defensas, entonces. Buenos días, la defensa del acusado señor Orpes. Creo que está sin audio. Tiene que activar su audio, por favor. Ahí. Ahí sí. Sí. Buenos días, su señoría. Por Jaime Elprin Bucchón, abogado Sergio Rodríguez Oro. Por vía remota. Gracias, señor Orpes. Buenos días, su señoría, presenta en audiencia 246. Gracias. Defensa del acusado señor Isassi. Buenos días, magistrado. Buenos días a los intervinientes. Comparece el abogado Cristian Mardones Flores en representación de doña Marta Isassi Barbieri por vía remota. Gracias, señor Isassi. Buenos días. Buenos días, presidente magistrado, magistrada expectante a todos los intervinientes presentes. Muy buenos días. Estoy presente vía remota. Gracias. Defensa del acusado señor Lobo. Buenos días. Muy buenos días, su señoría, y al resto de los intervinientes. En representación de Fernando Lobos Torres, la abogada Catalina Tuane, vía remota. Mi representado también me acompaña, vía remota. Gracias. Señor Lobo, buenos días. Muy buenos días, magistrados. Raúl Fernando Lobos Torres, vía remota. Gracias. Defensa de Corpesca S.A., buenos días. Buenos días, su señoría. En representación de Corpesca S.A. comparecen los abogados Carolina Obreque y Waldo Paú. Gracias. Bueno, estábamos entonces con las alegaciones de clausura del Consejo de Defensa del Estado. Hoy día iba a finalizar la exposición que se había comenzado el día de ayer. Lo escuchamos entonces al Consejo. Muchas gracias, señoría. En la sesión de ayer nosotros habíamos visto cuáles habían sido las principales alegaciones hechas por, tanto por las defensas del acusado Orpis, como del acusado Lobos Torres, y las fuimos analizando y nos fuimos dando cuenta de cómo estas no tenían un sustento, ni tan, o, dice llenamente, partían de premisas o supuestos que no se acreditaron en juicio, a diferencia de las premisas y supuestos que sí se han acreditado en juicio, que hemos sostenido como acusadores, estando entonces pendiente la configuración del tipo penal de fraude al fisco respecto del señor Fernando Logos Torres. Como ya se ha visto respecto de las imputaciones de fraude al fisco reiterados hechas al acusado Jaime Ortiz, en este caso nuevamente vemos una figura reiterada del mismo delito determinada por dos contratos celebrados entre el acusado Fernando Logos y el Senado de la República. Su señoría recuerde bien esto, el contrato celebrado fue entre don Raúl Fernando Logos y el Senado de la República, no Jaime Ortiz. ¿Dónde están estos dos contratos por cierto señoría? Corresponden a la prueba documental común 522 letra P, números 1 y 2 romanos incorporados el 10 de abril del año pasado. Como había anunciado al principio de la exposición me voy a centrar esencialmente en dos elementos que a nuestro juicio son sumamente relevantes para efectos de acreditar la existencia de responsabilidad penal del señor Fernando Logos. Estos son el engaño y el perjuicio. Respecto al engaño, entendiendo al engañar como hacer creer que algo es falso o verdadero, que algo es falso, es verdadero, según la realidad academia de la lengua, debemos precisar que cuando hablamos de engaño en el delito de fraude al fisco y en general como uno de los elementos esenciales en los fraudes patrimoniales, como hay en este caso, el engañado tiene que ser necesariamente la persona que actúa a nombre del ente público. Esto siguiendo la doctrina principalmente a los profesores Rodríguez Yosandón en su libro de los delitos contra la función pública, página 418. Así las cosas, su señoría. En primer lugar, debemos descartar de manera tajante una idea que, de manera totalmente errada, la defensa ha intentado instalar desde sus alegatos de abertura que el acusado Jaime Pepuchón era el funcionario a cargo de la disposición del patrimonio del Senado. Obviamente esto convenientemente indicaría que su conducta sería una malversación y no un fraude, pero eso es simplemente un intento de litigación que no tiene correspondencia ni con la jurisprudencia ni con la doctrina de los últimos 60 años. ¿Por qué lo descartamos de manera tan abierta? Porque, como se ha dicho, la persona que actúa a nombre del ente público que dispone de las arcas fiscales no es el ex senador Orpiz, sino el Senado de la República, a través de su Secretaría General y su Tesorería. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Recalcando lo que ya se ha dicho a lo largo de todo este juicio que ya se ha prolongado ya por más de un año y medio, en especial, su señoría, por el tesorero del Senado José Luis Allende y los ex asesores del acusado Orpiz Puchón. Recordemos, Reina Gacitúa, Bárbara Molina, Javier Jara, Mario Candia y Lorena Lara. Que es que el ente que disponía de las arcas fiscales no eran los parlamentarios, sino las instituciones que se refería. Ahora, ya en los hechos, ¿de qué manera se expresaban estas atribuciones por parte del Senado y no por el Senador? Por ejemplo, la asignación del presupuesto fiscal mediante la ley de presupuestos del año respectivo se hace no a los senadores en particular, sino al Senado de la República. El control presupuestario también estaba en el Senado, no en el Senador. La emisión de boletas de honorarios, si bien se realizaba a nombre del Senador correspondiente durante los primeros años, es decir, antes de la reforma, del año 2012, estas igualmente se hacían llegar a la Tesorería del Senado de la República. Y como lo había señalado, incluso a partir del año 2012, es el Senado el que suscribe los contratos a honorarios para la prestación de servicios de asesores externos, sea hacia comité de senadores o sea hacia un senador en particular. Asimismo, los cheques que se giraban para el pago de los honorarios de los asesores, es decir, la disposición de los fondos que implicaba el traspaso de fondos de un patrimonio a otro, siempre, señoría, siempre eran girados por el Senado de la República. Seguramente, su señoría, se pudo percatar al momento de incorporarse toda la prueba, en especial la prueba documental, se pudo percatar que no hubo cheques emitidos por el acusador PIS en este sentido. De manera similar al caso anterior, las transferencias de dinero mediante las cuales se pagaba el personal asesor también eran realizadas por el Senado de la República. Sobre este punto, su señoría, es sumamente clarificadora la declaración del testigo José Luis Allende. Recordemos que era por secretario y tesorero del Senado, que reafirmó y recordó que si bien el Senador podía ser el que firmaba los contratos con sus asesores honorarios previa a la reforma del año 2012, estos igualmente debían hacerse llegar al Senado y la remuneración correspondiente, el honorario, era pagado por el Senado a la remuneración. También esta misma declaración nos permite entender cómo se configuró el engaño de parte de los acusados por vigilobos, puesto que precisó que la responsabilidad de acreditar la correcta y completa prestación de servicios en contratos honorarios quedaba en el Senado contratante. Asimismo, y como veremos a continuación, a propósito de la acreditación del perjuicio, indicó que el Senador quisiera llegar la boleta representaba la recepción conforme de los servicios que se indicaba en la boleta respectiva. Ahora bien, su señoría, recordemos que este envío de contratos y boletas a la Cámara cesó en el año 1012. Como ya lo he indicado, es el Senado el órgano encargado de la suscripción de los contratos. Asimismo, el mismo testigo Allende, no es preciso en su declaración, aquí voy a dar sus palabras a su señoría, en el mismo año 2012 se dispuso también que los informes o documentos que elaboraron debían conservarse para su revisión por el Comité de Auditoría Parlamentaria. No se señaló responsable esa custodia, por lo que se entendió que era el propio parlamentario que debía mantenerlo por si era requerida la exhibición del documento. Asimismo, señoría, respecto a asistencia de personas que prestaran servicio como asesor externo o personal de apoyo, consultados sobre si existían políticas sobre publicidad, publicidad de los trabajos que estos realizaran, o si estos realizaban efectivamente servicios para el Senado, él nos contestó que, simultáneamente a aprobación del texto refundido el año 2009, se tomó la decisión que fue publicada en la web, la nómina completa de las personas contratadas como personal de apoyo o externo, indicando remuneración u honorarios. Lo mismo, su señoría, para senadores y comités. Ahora bien, ¿qué otros antecedentes nos permiten indicar que, en este caso, se continuó con la dinámica defraudatoria que se llevaba durante tanto tiempo? Revisemos algunas de las declaraciones prestadas a lo largo del juicio. Partamos con la del comisario Edson Figueroa. Recordaremos una larga declaración que principió el 29 de abril del año pasado, en el cual él nos comenta que fue testigo presencial de la declaración del acusado Lobos Torres en fiscalía. Ahora, al ser consultado por los contactos que habría tenido el acusado Lobos con el acusado Orquiz en relación a los informes, Don Edson Figueroa nos indicó que el testigo, o sea, que el acusado Lobos Torres declaró que nunca tuvo contacto con Jaime Orquiz acerca de él. ¿Cómo no haber tenido contacto? Jaime Orquiz indicó en su declaración libre que cuando daba instrucciones de precisión lo hacía por intermedio de Blenda Jus, su secretaria. Uno, cuando prepara un documento, uno solamente se hace en un formato board y para ser sujeto a colecciones, etcétera, y eso, si una persona está viviendo en Iquique, como el caso señor Lobos, y otro caso de las otras dos personas que son Blenda Jus, que se encontraba en Valparaíso, y Jaime Orquiz Buchón, que se encontraba en Santiago, la forma de hacer llegar estos documentos es justamente correo electrónico. ¿Dónde están esos correos electrónicos, su señoría? ¿Al menos los que indicaban la solicitud de precisión que el señor Orquiz Buchón podría haberle solicitado a Blenda Jus? La relación es simple a su señoría, no existe. Hay algunos, hay unos correos mediante los cuales Fernando Lobos le envía los informes listos, ya, justamente, a Jaime Orquiz Buchón, los incorpora el colega Galodríguez, pero estos son del año 2017, no son 2015, 2016, es decir, una vez ya, incluso habiéndose pasado todo el proceso de desafuero y formalización del acusado Orquiz Buchón. Continúa su declaración el comisario Figueroa, recordando que la relación asesora entre el acusado Lobos y el acusado Orquiz surge por una necesidad laboral del primero, ahondan sus dichos e indica que ésta se inicia a raíz de una petición de trabajo del primero a Viviana Quirós, dado que se encontraba cesante. Este hecho guardará el tribunal que fue confirmado también por doña Viviana Quirós. Asimismo, su señoría, el testigo Figueroa recordó que al ser consultado John Lobos sobre sus conocimientos acerca de las materias de los informes, dijo que recabó información de internet, que fue a la EPI, la empresa mayores detalles. Estas son, su señoría, declaraciones de un experto asesor parlamentario que a la fecha de la declaración ya vi, si es en el año 2016 y el señor Lobos fue contratado en mayo, junio del 2015, debe haber prestado ya a lo menos cinco o seis informes para el acusado. Luego, su señoría, y tal como recordó el Ministerio Público en sus alegaciones de clausura, Lobos Torres refirió que no podía entregar copia de sus informes porque había tenido un problema en su computador, como si no hubiese podido obtenerlo desde su correo, donde si yo ingreso a mi casilla de correo, puedo encontrar mensajes y documentos cuya fecha data desde la creación de la misma casilla. Hay una segunda declaración señoría que es sumamente relevante, que es del aperito número 9 Cintia Quiñones. Doña Cintia nos dio cuenta de ser la experta en el análisis mediante método documentoscópico de seis librillos que le fueron entregados por personal de la Policía de Investigaciones y, como recordará, de cuyas diligencias se dejó constancia en el informe pericial documental número 1276 del año 2016. ¿Cuáles eran los títulos de estos librillos? Ventas Zona Franca 2015, Sistemas Informáticos Empresa Portugués Iquique, Proyecto Orcoma SPA, Entorno Industrial Pesquera Tarapacá, Proceso de la Construcción y Inversiones por Realizar Terminal 1. Respecto de los librillos antes mencionados, Doña Cintia nos informó que solo en el primero no había información disponible en Internet que diera cuenta de materiales publicados de manera previa, persistando en todo caso que eso no significaba que se tratase de un material inédito. Pero en algo su señoría sí fue sumamente clara. Enseñar que las conclusiones del peritaje la llevaron a determinar que los otros cinco de ellos eran copias de manera íntegra con alteraciones en la orden de la información omisión de información o en el inicio de los párrafos también indicando que el origen de dicha documentación plagiada provenía de información obtenida desde Internet. Es un problema su señoría que sea información obtenida de Internet. No. No es un problema. A menos que como habíamos terminado en la sesión de ayer que estos documentos correspondieran íntegramente a copias de dicha información sin siquiera mencionar su origen. Ya profundizando respecto al contenido de los librillos informáticos de los librillos de los informáticos de los puertodiquique.cl se obtuvo de un sitio llamado puertodiquique.cl de donde se obtuvo el material completo que se intenta ocultar mediante el orden de los párrafos. Respecto al librillo proyector SPA nuevamente el origen era determinados sitios de Internet cuya información fue recortada en partes o incorporada de manera íntegra. Luego acerca del librillo en torno de la industria pesquera de Tarapacá indicó que casi la totalidad del contenido de este lo encontró en un texto que tiene como autora Víctor Guerrero Cocio existiendo leves diferencias en los párrafos iniciales pero correspondiendo nuevamente a una copia íntegra sin que se hubiese hecho referencia al origen de la información. Luego sobre los librillos proceso de reconstrucción en versiones por realizar terminal 1 la perito Quiñones indicó que la información de ésta se obtuvo desde un archivo confeccionado por la empresa portuaria de Quique disponible en la página de dicha sociedad y encontrando tanto innegables similitudes como alteraciones en el contenido y presentación del texto. Respecto a esto la perito Cinta Quiñones fue sumamente clara la voy a citar en ninguno de estos librillos refiriéndose a los librillos que acabamos de señalar salvo el primero que es de ventas a Zona Franca y que es 2015 hay ninguna referencia bibliográfica son falsos ideológicamente porque son plagios de internet sin referencia alguna señoría lo anteriormente expuesto se acentúa con las contradicciones en las que incurre don Jaime Orpiz en su declaración libre y que ya precisamos en la primera parte de estos alegatos del día de ayer que es respecto a estas supuestas instrucciones de precisión que éste habría dicho o solicitado al acusado Lobos Torres de las cuales nunca indicó qué tipo de instrucciones de precisión dio de las cuales no hay constancia y a su vez viendo nosotros el contenido de los informes difícilmente en ellos hay instrucciones de precisión por su parte la testigo Viviana Aquitos Ruiz quien recordamos era la jefa de gabinete del acusado Orpiz Buchón y principal Netzo del mismo con la ciudad de Quique nos indicó que su función de jefa de gabinete consistía en coordinar reuniones con Seremi gobernador intendente y viajaba también a Santiago para ir a ministerio más que nada ver temas que tenían vecinos o comunidades que eran bastantes sobre este punto de su relación su señoría llama la atención que considerando los contactos que tenía tanto el acusado Orpiz Buchón que recordemos que a la fecha llevaba 13 años representando la región como la misma testigo Viviana Quiroz Ruiz con la ciudad de Quique la región de Tarapacá no se haya pedido información de algún tipo a aquellas personas o empresas que tenían el problema supuesto problema que el ex senador requería información tampoco señoría a la biblioteca del congreso nacional estas contradicciones incluso se acentúan si recordamos que la jefa de gabinete Viviana Quiroz solo refiere dentro de los informes supuestamente elaborados por Lobos a los correspondientes a la SOFRI si todos los informes que Lobos Torres realizaban realizó fueron respecto de la región de Tarapacá ya descartamos de lleno que haya prestado asesoría alguna respecto a la región de Arica Parinacota que era una de las regiones que también representaba el ex senador Orpiz entonces ella misma nos confirmó lo dicho en la acusación en cuanto al origen de la relación entre el acusador Orpiz y Lobos incluso profundizando y comunicando la colaboración que Lobos Torres había prestado en campañas políticas del partido político al que pertenecía Orpiz y que se encontraba desempleado al momento de ser contratado por cierto su señoría Villana quiero jamás refirir a haber tomado contacto con Lobos Torres a propósito de supuestas instrucciones de precisión que el acusado el mismo acusado Orpiz refirió haberle hecho llegar al primero en su declaración libre en consecuencia su señoría es en base a estas consideraciones de hecho que se concluye que la entrega de los informes no corresponde realmente a trabajo efectivamente realizado por el acusado Lobos Torres sino que son una representación de la falsa apariencia de legalidad de la prestación de estos con el objetivo de obtener la disposición patrimonial que causa el perjuicio fiscal que veremos a continuación enseguida su señoría y habiéndose acreditado el engaño si entendemos al perjuicio como el detrimento patrimonial que debe ser indemnizado porque lo causa es claro que por la contratación del acusado Lobos Torres se ha causado un detrimento en la arca fiscal ¿por qué? porque las declaraciones prestadas por cinco hechas asesores del acusado Orpi Puchón refieren una misma forma de operar ellos emitieron una boleta por un monto sumamente superior al que realmente percibía por concepto de su asesoría debiendo entregar la diferencia a Jaime Orpi mediante transferencias o depósitos a algunas personas de su confianza Blenda Osmayer Viviana Quiroz Ruiz o Carolina Gacitú Balarevas vamos a un poco a estas declaraciones de estos hechas asesores partamos con la de doña Bárbara Molina que recordaremos inició su declaración el 30 de agosto del año 2019 y la concluyó el 3 de septiembre del mismo año ella al ser consultada respecto al tipo de trabajo que realizaba para el acusado Orpi Puchón refirió que estos se basaron mientras ella era estudiante de pregrado de derecho en investigación acerca de drogas una vez egresada el acusado Orpi le pidió informes más significativos vinculados a materias penales y en especial relacionados a drogas ahora respecto a la periodicidad de estos doña Bárbara Molina precisó que esto es textual de su declaración todos los meses por lo menos hacíamos dos investigaciones dos investigaciones una más pequeña otra más larga y paralelamente trabajamos una investigación de más largo aliento contrasta nuevamente este tipo de trabajo con informes escuetos incompletos copiados de normas de diez páginas entregados por el acusado Lobo Torre continuó su declaración la testigo Molina indicando a la consulta del ministerio público sobre cómo le pagó cómo se le pagaba dicha remuneración y ya nos indicaba que emitía una boleta y alguien de su equipo le transfería y ahora ya respecto al monto de la remuneración él percibía como asesora de Jaime Orpiz y ya nos indicó que cito también me ofreció remuneración de creo doscientos mil al mes nos juntábamos me encargaba de un tema y en base a eso elaborábamos un proyecto de ley eran pagos mensuales señoría hasta enero de 2016 no vimos ningún tipo de actividad legislativa o de cualquier índole de Jaime Orpiz Buchón que fuese el reflejo de las actividades de Fernando Lobos Torres luego al referir su vuelta a prestación de servicios al referido acusador en el año 2011 hasta el año 2013 2014 según lo que ya recuerdan reiteró que siguieron con la modalidad anterior de proyectos una vez al mes y una investigación paralela de igual manera que en la primera época doña Bárbara Molina nos indicó que por dichos servicios se le remuneraba trescientos mil pesos al mes emitiendo boletas por dichos servicios al Senado por montos distintos respecto a la existencia de boletas por montos distintos indicó que dicha solicitud se la hizo bien a el Orpiz Buchón o Blenda Hus Mayer por montos que ya recordaba podían ser 2,7 millones de pesos remitiéndose así la boleta a Blenda Hus y la cual era pagada a su cuenta corriente no por Blenda Hus no por Jaime Orpiz ni nadie de su equipo sino por el Senado de la República vamos a también a una segunda declaración que es de doña Lorena Larza al Díaz que prestó su declaración el 26 de agosto del año pasado este caso perdón el 26 de agosto este caso señoría es distinto al de doña Bárbara Molina y al de los otros asesores que vamos a revisar porque ella fue sumamente tajante al ser consultada sobre los subservicios de asesora a Jaime Orpiz Buchón en señalar que y cito sus palabras no tengo relación con él nunca me ha dado instrucción de hacer una boleta y nunca he prestado servicio para él asimismo confirmó que nunca recibió dinero de parte del Senado para sí atribuyendo dicha generación de boletas a su ex marido Eugenio Fernández como a su ex segra ex suegra perdón María Viviana Quirós que es Fade Caminete de Jaime Orpiz una tercera declaración señoría es la de Javier Jara Cáceres quien fue asesor entre abril de 2010 y marzo de 2011 y que recordaremos prestó declaración en el verano de este año el 27 de enero don Javier Jara nos indicó que su asesoría se refería principalmente a la redacción de mociones articulados y a veces indicaciones de proyectos de ley en especial los relativos a drogas además de algunos temas relacionados a energía por su parte señoría el mismo testigo nos refirió llantando de lleno cuál era su honorario real que el valor real de la asesoría que prestaba era entre 150.000 y 250.000 pesos mensuales Bárbara Molina máximo 300.000 pesos Javier Jara máximo 250.000 pesos Fernando Lobos Torres 3 millones de pesos sin embargo el mismo testigo lo recordó las boletas de honorarios eran por montos distintos a solicitud de quién Jaime Orpiencho ¿por qué montos eran esas boletas? el testigo el testigo recordó que eran por cifras cercanas o superiores a los 2 millones de pesos 2.200.000 en verdad son superiores todas a 2.400.000 conforme a la prueba documental común 462A estas boletas su señoría las dirigía directamente a Brenda Jus con quien mantenía tanto contacto telefónico como por correo electrónico una vez recibido el abono por parte del senado don Javier Jara nos indicó que mantenía la cifra acordada por la asesoría mensual y el resto la depositaba en la cuenta de Brenda Jus al comienzo nuevamente que en la entrega la instrucción de mantener esta cifra activo refirió Brenda Jus Mayor vamos a otra declaración don Mario Gandia don Mario nos indica que si estuvo vinculado al senado a la república mediante un contrato refirió también que la emisión de boletas tanto al senado como asesor de Jaime Orpiz Buchón como al comité de senadores de la UDI lo hizo a solicitud de Jaime Orpiz en presencia de Viviana Quirós asimismo su señoría indicó que existía una coordinación entre Brenda Jus y Viviana Quirós tanto en la emisión contenido y monto de la boleta respecto ya al curso de pago de la boleta correspondiente Mario Gandia nos indicó que le llegaba su cuenta con el entero banco de ESI luego describe que Viviana Quirós se comunicaba directamente con él para solicitar el dinero lo cual él realizaba y transfería respecto a la prestación de servicios Mario Gandia indicó que realizó algunos trabajos para Jaime Orpiz pero por un par de boletas las menores el testigo incluso recordó que el valor de dicha boleta era por dos en dos mil pesos y correspondía a informes en temas legislativos con todo por ley la general no obedecía a servicios prestados salvo alguna excepción vamos a una quinta declaración que en mi juicio es una de las más importantes prestadas durante todo este proceso porque nos ha permitido esclarecer toda la dinámica no solamente respecto del cohecho sino también toda la dinámica defraudatoria porque estaba por don Jaime Orpiz Bucón que es de doña Carolina Gassitúal Arenas ¿por qué también es tan importante este caso? ¿por qué este vuelve aún menos plausible la versión entregada por el acusado Orpiz sobre la realidad de los servicios prestados por Lobos? esto porque de partida Lobos Torres la reemplaza y no tiene la misma profesión tampoco es el mismo trabajo no debemos olvidar señoría que Carolina Gassitúal era una de las personas de confianza de Jaime Orpiz pues además de ser asesora parlamentaria realizaba numerosos trámites cotidianos en favor del acusado Orpiz reclutó personas para la emisión de boletas ideológicas de entes falsas y más aún como ya se explicó latamente el ministerio público y también mi colega Aguila Drago era la que retiraba los cheques que servían para financiar al acusado Orpiz Buchon con los dineros ilegales de Corpesca por todo este trabajo señoría nunca se le pagó ni la mitad de lo que se pagaba a Lobos Torres por hacer solo un informe entrando ya al trabajo de asesoría parlamentaria propiamente tal prestada por Carolina Gassitúal vemos del tenor de su declaración que estas son sumamente con creces los alcances que realizaban las supuestas asesorías de Lobos Torres que nos dijo doña Carolina Gassitúal les voy a permitir citar esta parte de su declaración vimos muchísimos temas nos indica pero nos enfocamos en temas de drogas en cuanto a CIMSE puntajes a nivel nacional tratamos de ubicar a través de un atrás delictual donde estaban los colegios donde se traficaban las drogas fue un trabajo lento también fondos de desarrollo regional vimos royalties vieron también fondos de desarrollo nacional que nos indicó que son aquellos que se entrega a la región como cuánto cuesta un paradero que era 300 millones del Transantiago y veíamos si estaban bien o mal gastados nos indica que también dentro de su asesoría realizada en conjunto con el acusador que veían si se cumplían las promesas si había centrales eléctricas son planillas gigantescas no era llegar y mandar por eso nos juntábamos porque el computador que ella tenía no cargaba la información y refiere a haber hecho esta labor sola junto con el senador nuevamente señoría contratamos todo este tipo de trabajos con esto en su declaración también doña Carolina gasitúa nos señaló que su sueldo fluctuaba entre los 400 mil y el millón y medio de pesos por su parte las boletas eran entre 600 mil 900 mil 1 millón 200 y hasta 2 millones y medio así mismo la misma testigo nos refiere latamente el origen y destino de los montos recibidos por ella desde el senado escribiéndosele si recuerda el tribunal cheque por cheque y comparando también con la cartola correspondiente de transferencia si hubiese correspondido a un depósito también asimismo señoría hay de su declaración hay un aspecto sumamente importante que ella refiere haber efectuado depósitos en efectivo ahí viene es decir y esto es decir porque esto es importante porque como veremos más adelante la dinámica rastreable de transferencias y cheques se abandona con el que le ha acusado los dos torres pasándose entonces a algo no detestable pero igualmente con el ánimo defraudatorio que es los movimientos en efectivo recordemos también su señoría que al hacerle un ejercicio de refresca memoria acerca de su remuneración ella aclaró que a partir de marzo de 2012 como ya se ha informado el senado cambia el sistema de pagos refirió a haber firmado un contrato con el senado que ella indica haber escaneado y luego remitido por carta certificada boleteando mensualmente hasta abril de 2013 1.644.219 de ese monto enviaba al senador Orpís 1.040.000 pesos ya a junio de 2013 la misma testigo refirió que la boleta ya se extendía por 1.962.084 pesos de los cuales ella devolvía 962.000 pesos al acusador nuevamente señoría su remuneración real no era ni la mitad de la que percibía el acusador López Torres por concepto de todas estas labores que casi toda la arena refirió a haber hecho en favor de el ex parlamentario incluso señoría al ser exhibida la prueba documental común 109 B incorporada por cierto el 10 de septiembre del año pasado que es un anexo de contrato de prestación de servicios y al ser consultada específicamente respecto a la parte relativa de los honorarios percibidos en las que se fijó una suma única mensual de 2.608.000 pesos por 608.442 pesos y respondió que no recuerda que haya aumentado su sueldo pero sí mencionó que había un monto de 300.000 pesos que depositaba a María Viviana Quirós por instrucción del acusado Jaime Ortiz su señoría según lo declarado por el mismo acusado Bernardo Lobos reemplaza a Carolina Gastitúa teniendo otra profesión realizando menos funciones y manteniendo las mismas deudas que él refiere a haber contraído en razón de su campaña de su actividad política y que son el motivo por el cual él habría defraudado al fisco durante 6 años ¿cómo puede entonces ser creíble que esos pagos hayan sido completados completamente para Fernando Lobos? En el refresca memoria doña Carolina la situaron y ya se refirió a haberse quedado con un millón de pesos entonces ¿qué razón habría para que Jaime Ortiz pagara tres veces más a Lobos sin recibir ni un solo peso? Todo esto señoría es aún más llamativo si lo contrastamos con lo declarado por el mismo acusado de Orpi a propósito del contenido de las boletas emitidas por los otros cinco ex asesores que hemos visto que el honorario pactado en esto se estaba sobrevalorado incluyendo los últimos honorarios percibidos por el carrerino de la situa y asimismo señoría ya respecto al yendo un poco profundizando un poco más respecto a la misma declaración del acusado Orpis hacer consultado por la fiscalía acerca de ¿por qué la diferencia entre trescientos seiscientos novecientos mil que ganaba la situa realmente y los tres millones que pagaba a Lobos Torres? Jaime Herpes señaló ¿por qué ocupé todas las asesorienes? En el fondo su señoría ¿por qué podía? Esta respuesta es a lo menos curiosa porque implica un cambio de criterio absolutamente drástico en su comportamiento y señoría no tenemos que ser psicólogos para entender que estos cambios de comportamiento tan bruscos no existen al menos si lo intentara justificar solamente con el término del vínculo laboral con la señora que ha sido panalera ¿cuáles son los alcances de lo anterior? Esto implica decir que de la noche a la mañana al ex senador Orpiz le parece completamente razonable ocupar todo el dinero que el senado dispone para su contratación de asesoría externa en un solo asesor cuya función era solamente según sus propias palabras recopilar información y hacer informes nada de minutas nada de proyectos de ley nada de estadísticas nada esto implica además su senidad considerar que el trabajo que realizaron sus asesores previos consistente no solamente recopilación de información ni elaboración de informes sino también asistencia a reuniones coordinación con instituciones públicas elaboración de minutas e indicaciones a proyectos en discusión en el senado conforme pudimos escuchar de los testimonios antes ya referidos era de un valor toda esta asesoría era de un valor ostensiblemente inferior al que meritaba la labor informativa del acusado Lobos Torral es más su señal esto implica incluso considerar que de manera abrupta el acusado Orpi decide dejar de solicitar el pago de asesorías sobrevaloradas al senado con el fin de pagar su deuda de campaña las que nuevamente todavía persistían y que en consecuencia en adelante se iba a comportar como un funcionario probo que va a dejar de defraudar el estado habiéndolo hecho por 6 años sin ninguna muestra de arrepentimiento y que ahora sí va a pagar el monto completo al asesor correspondiente recordemos además algunas explicaciones que da el acusador Pifuchón para ocupar el monto completo correspondiente asesoría que estas explicaciones son vagas e incluso tautológicas revisemos un poco esa declaración al ser consultado específicamente por el ministerio público si no recuerdo la fiscal Jimena Chon sobre si la labor de Lobos Torres era recopilar información don Jaime Orpin nos indicó cito yo me atuve al contrato él estaba contratado y cumple con las disposiciones del contrato celebrado con el senado se celebraron dos contratos el primero del 1 de junio y decía en la cláusula segunda que el asesor tenía que ser tenía que tener ciertas especialidades técnicas como ser contador Lobos cumplía esta condición señoría recordará que ustedes mismos tuvieron que pedir al acusado que respondiera directamente la pregunta ahora profundizando un poco más respecto a las consultas de la fiscalía ya sobre si el acusado Lobos debía realizar un análisis de esta información Jaime señaló que no necesariamente yo no aceptaba información y estaba en una línea que permitía la cláusula segunda era tan amplio que incluso él me podía llamar por teléfono y cumplir con información hay casos que recopilación otros análisis indistintas nuevamente señoría esta respuesta tan amplia pero vaga entregada por el escenador Orpís no se condice con el nivel de precisión que entregó durante su declaración libre ni en el interrogatorio de su defensa y ciertamente no se corresponde con una contraprestación de parte del acusado Lobos Torres correspondiente a una remuneración de 3 millones de pesos la que según las estadísticas del mismo poder judicial a la fecha año 2015 era la remuneración que podía percibir un juez de letras luego al consultárseles sobre eso si el deber de velar por el correcto uso de recursos públicos es un deber de los parlamentarios don Jaime Orpís nos dice que sí pero que cumplió todas las normas de derecho público olvidando en este caso los principios de propiedad administrativa y correcto eficiente de usos públicos sin dar más detalles sobre cómo le dio cumplimiento habiendo registrado dentro de su conducta fraude reiterado al fisco en un periodo de 6 años y habiendo también por supuesto recordemos recibido dineros ilegales desde una gran empresa pesquera durante más de 4 años ahora incluso si diéramos por cierta la afirmación hecha por la defensa tanto de la defensa del señor Orpís como la defensa del señor Lobo respecto a que a que don Fernando Lobos no entregó ningún dinero a Jaime Orpís lo que sea se puede acreditar que no fue así igualmente se produce el perjuicio fiscal ¿por qué? volvamos a las 5 declaraciones antes prestadas que ya vimos de los ex asesores ya vimos cuál es el valor real de la asesoría pagada a solicitud del senador Orpís y que en ningún caso llegó siquiera a la mitad del valor pagado durante 10 meses al acusado Fernando Lobos además la producción del perjuicio del patrimonio fiscal igualmente se produce conforme a la información entregada por los ex asesores que acabamos de señalar y asimismo por lo señalado por la doctrina me voy a permitir de nuevo citar a a las profesoras Rodríguez y Osandón que nos señalan en su en su libro de los delitos contra la función pública en su página 420 lo siguen el fraude funcionario es un delito de resultado exige que se origine en perjuicio al fisco que puede consistir en pérdidas directas daño emergente o en la privación de un lucro legítimo lucro excesante citando una sentencia de la Corte Suprema del 9 de noviembre del año 1960 puede significar siguiendo con la cita a ambos profesores por ejemplo que el Estado realice un pago un acto de disposición patrimonial una prestación de servicio a la que no estaba ligado y aquí viene lo importante o que estipule un contrato en condiciones económicas poco ventajosas ¿por qué hacemos énfasis en esta última frase señoría? porque es claramente poco ventajoso para el fisco de Chile pagar por un servicio que en caso alguno superaría el millón de pesos tres veces dicho ¿cómo se va a causar un perjuicio al fisco en un negocio de dicha característica? señoría tenemos un parlamentario que a la totalidad de sus ex asesores remuneraba con una suma notoriamente inferior a la declarada mediante boletas honorarios pagadas por el Senado que tenía una dinámica de defraudaciones sistemáticas operativas en los años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 declarada por los mismos ex asesores pero nuevamente ahora debemos creer que en mayo de 2015 todo cambió y decidió ocupar el ítem completo por asesoría externa que le coste al Senado a un asesor que cumplía muchísimas menos funciones que todos los asesores antes esta afirmación su señoría es cuestionable y no resiste también a algunos asimismo cabe recordar que incluso si estimas como cierto este giro radical en el comportamiento del acusador y hubiese decidido adecuar su comportamiento con forma de derecho este a lo menos habría solicitado al Senado que se pagaran a sus asesores solo el valor real que se pagaba por la asesoría para acreditar también la existencia de perjuicio fiscal me remito al mérito de la prueba documental común número 522 P correspondiente con comprobantes 3 a 3 romano correspondiente a los comprobantes de egreso desde el Senado a la República a la cuenta del acusado Lobos Torres entre junio de 2015 a marzo de 2016 antecedentes incorporados por el Ministerio Público a principios de este año el 11 de febrero mediante el cual consta la disposición patrimonial originada por la supuesta prestación de servicios de Lobos Torres al acusado Orpiz Buchan ahora señoría considerando la dinámica defraudatoria de Jaime Orpiz que necesitaba un reemplazo luego de la imposibilidad operativa señalada por Carolina de la Citua no es creíble la afirmación de la defensa ante señal le cogemos también como había señalado minutos atrás lo dicho por la testigo Carolina de la Citua que refirió a perhecho depósitos en efectivo a vivir en equitos para esto su señoría también invitamos al tribunal a revisar la prueba documental común 550A incorporada por la defensa del señor Fernando Lobos el 3 de febrero de este año durante la declaración de la perito número 4 Claudia González Serrano de la cual consta la existencia de transferencias a la jefa de gabinete del acusador María Viviana Quirós y a la hija de esta Camila Fernández en el mes de junio de 2015 replicando solo en ese mes una de las formas de operar que existían en la dinámica de afraudatoria al fisco establecida por Ropi Puchón con el resto de su equipo la que por cierto fue latamente explicada por la misma experito Claudia González Señoría también le invitamos a revisar nuevamente la prueba documental común 633 A 1 Romano correspondiente a cartolas de cuenta con la gente de María Viviana Quirós entre el 30 de enero del 2009 y 6 de julio del 2017 incorporada el 6 de febrero del 2020 y ponga atención en la cartola número 19 que cubre un periodo iniciado desde el 19 de junio de 2015 desde esa cartola y recordando que Carolina Gacituá ya no prestaba asesorías hasta la cartola número 8 que culmina con registros al 19 de abril de 2016 podemos apreciar 10 depósitos en efectivo por monto superiores a 500.000 pesos y 25 abonos por transferencias por internet también por montos superiores a 500.000 pesos recordemos el vínculo existente entre Fernando Lobos y María Viviana Quirós no podemos olvidar eso asimismo señoría traemos a colación la prueba documental común 666A incorporada el 10 de febrero y que corresponde a cartolas de movimientos de la cuenta corriente del mismo acusado Lobos Torres entre el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de mayo del 2016 nos vamos a detener solamente en enero de enero a marzo que es la fecha en que él dejaría de prestar servicio y vamos a ver los siguientes retiros en efectivo 4 de enero un retiro por 1.200.000 28 de enero y justo un día después de recibir el pago del senado un retiro por 1.972.000 pesos luego el día siguiente 29 de enero otro por 274.000 y otro más al día siguiente por 200.000 con esto señoría en enero tenemos un total de retiros en efectivo por cerca de 2.500.000 en febrero vemos operaciones similares una vez pagado el honorario por el senado esta vez el 19 de febrero del año 2016 vemos que dos días después se realiza un giro en efectivo por 2.250.000 pesos si mirar la operación vemos en marzo una vez pagado el honorario por el senado el 19 de marzo del 2016 se giraron dos días después 200.000 pesos luego el día siguiente el 22 de marzo 1.300.000 y seguido ya el día 23 de marzo otro giro por 750.000 pesos totalizando así la suma de 2.250.000 pesos en efectivo nuevamente ahora bien su señoría ¿acaso el acusado Lobos Torres manejaba solo efectivo? hay gente que lo hace guarda el plata de bajo el colchón no confía en los bancos aunque tenga una cuenta corriente sería plausible pero si revisamos las cartolas su señoría esto no es así entre enero y marzo de 2016 observamos 26 operaciones con tarjeta de débito y 5 de tarjeta de crédito es decir señoría Fernando Lobos Torres es una persona que utiliza de manera frecuente instrumentos de la banca obviando además y revisando las mismas cartolas la existencia de giro de cheque existen otros giros en efectivo naturalmente son 6 pero señoría en ningún caso supera los 20.000 pesos los que por cierto se podrían entender son para tener efectivo para realizar compras al detalle como uno usualmente suele hacer cuando necesitas algo de efectivo con todo señoría ninguna de las operaciones no correspondientes a giro en efectivo antes señaladas se acerca siquiera a alguna de las que sí correspondían a otro giro en efectivo señoría si ligamos esto con lo dicho por la asesora Carolina Gasitúa quien explicó que la dinámica defraudatoria también tuvo movimientos en efectivo se explica por qué se decidió seguir por esta vía y obviar la trazabilidad bancaria de transferencias y depósitos que dejó la máquina defraudatoria del señor Orpiz y que lo forzó a reconocer la existencia de esto desligarse de su destino final y negar así que se le hayan entregado los fondos que sí recibió de parte de Raúl Fernando en resumidas cuentas y ya para ir cerrando este capítulo y empezar a hacer las conclusiones del alegato de este creyente le recuerda que había solicitado estoy cerrando su señoría y de hecho estoy esto no son más de cinco minutos ya recordemos ¿qué dijo la defensa del acusado Lobos y del acusado Ópera? se dijo que Lobos cumplía los requisitos para ser asesor ya vimos que eso no es importante que Lobos sí hizo los trabajos hay numerosas pruebas documentales pericial y testimonial que nos dice que estos trabajos si bien uno los puede ver estos no fueron efectivamente insistieron a su vez que los informes fueron recibidos ante la satisfacción por el acusado Orpiz lo que es obvio considerando que es el mismo Orpiz el que solicita la generación de los informes para posteriormente recibir dinero de parte de los torres asimismo Jaime Orpiz no puede haber sido engañado por lo mismo y existió esta dinámica de yo te contrato pagando el valor real de la asesoría lo que le moneraba y a cambio me hace llegar a la otra diferencia y nuevamente supone que el que realiza debemos recordar que Orpiz no es el que realiza la disposición patrimonial no es el engañado el engañado es el senado de la república recordemos también señoría que si bien Orpiz señaló no haber recibido ningún caso de parte de los nuevamente vamos a la evidencia documental que se ha incorporado a los testimonios principalmente de los asesores y concluimos que esto no es efectivo y que la información también aportada por Lobos Torres a Orpiz fue utilizada para el ejercicio de su función parlamentaria recordemos que esta ocurre por lo menos seis meses no en verdad ocho meses después de que empieza a trabajar Lobos Torres para el acusado Orpiz señoría ya para ir cerrando no solamente las alegaciones respecto del acusado Lobos sino también del consejo en general estamos frente a hechos de corrupción graves sumamente graves atendía la jerarquía política de los cargos que han sido principalmente imputados acá lo más grave que podíamos ver nosotros es un cohecho o un fraude por el presidente de la república a ese nivel de como funcionarios de representación popular se ha acreditado cada una de las conductas imputadas en el nivel acusatorio sin duda se ha rendido la prueba suficiente para que tanto Jaime Pérez Buchón Martín Sassi Barbierio Fernando Lobos Torres y la empresa corpesca sea la empresa pesquera más grande del norte del país sean condenadas a las penas solicitadas en el nivel acusatorio tanto del ministerio público como por el resto de los acusadores sin duda por ello señoría y habiéndose cumplido entonces habiéndose superado con crece el estándar exigido por el artículo 1340 ley código presencial penal solicitamos en consecuencia se condene a los imputados antes mencionados a las penas señaladas en el nivel acusatorio dando de esta manera por concluido los alegatos de clausura del consejo de defensa del estado gracias son las 10 10 de la mañana y como habíamos anunciado vamos a iniciar las alegaciones de clausura del servicio de impuestos internos y lo vamos a hacer a las 11 de la mañana vamos a hacer entonces el receso hasta esa hora muchas gracias señora gracias señoría gracias señoría gracias señoría Gracias. 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 Gracias.